Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Senadores le incumplieron a sus electores, no asistieron al evento en Arauca para conocer la crisis del departamento. Arauca necesita un senador de la República. Para muchas personas asistente al primer encuentro de senadores de la República, amigos de Arauca, es una falta de respeto con el departamento de Arauca por no hacer presencia. Solo les interesan los votos de esta región del país. Yo felicito el esfuerzo que realizaron los dirigentes araucanos en cabeza de Dumar Sánchez y todo ese grupo de trabajo porque era una idea interesante. Felicito también a la senadora Aida Bella y al senador García que tuvieron el decoro, el respeto, la dignidad de venir a acompañar a los araucanos. A los demás, lo que siempre yo he dicho, es una falta de respeto con los araucanos, es una falta de agradecimiento, es una falta de decoro con la gente de Arauca. Por eso, yo siempre lo he dicho, es el momento para que todos reflexionemos y tarde o temprano los araucanos, los habitantes de este departamento, tengamos un senador de la República de la región. Para el exgobernador de Arauca, Frey Forero, las excusas de algunos senadores de la República no tienen justificación. Todas las excusas que algunos plantearon no tienen justificación de ninguna naturaleza. Aquí sacaron votos que de una u otra manera sirvieron para sacar avante las pretensiones en el Senado de la República. Pero, repito, Carlos, es una falta de respeto con los araucanos lo que ocurrió. Con ese gran esfuerzo que hicieron todas las personas, Dumar, la concejalina, Pato, Carreño, todos, 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 el apoyo que prestó el gobernador, que prestó el alcalde. Nosotros, para el contexto nacional, seguimos siendo ciudadanos de tercera categoría. El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, Cisnero, los senadores que no se excusaron, le faltaron el respeto a los araucanos y a sus electores. Yo pienso que es una falta de respeto para con los araucanos. No hacer presencia en un evento, felicitar a los senadores que se excusaron, porque ustedes saben que cuando es fin de semana son múltiples las ocupaciones, pero sí se debió al menos mandar una excusa. Eso nos lleva a un mensaje a los araucanos, y es que para las próximas pensemos muy bien por quién vamos a votar, porque eso uno ve a lenguas que no les interesa el departamento de Arauca. Por eso invitamos a todos los araucanos a que nos unamos y que ya es hora que Arauca también tenga nuestro representante en el Congreso Nacional, en la parte del Senado. El excandidato al Senado de la República, Miguel Matus Alvarado, aseguró que el departamento de Arauca necesita tener un representante en el Senado de la República. Esto es necesario que Arauca tenga una representación en el Congreso de la República y en el Senado de la República, para que este tipo de eventos no tengan que irles a rogar para que vengan a ayudar a Arauca. Necesitamos un senador araucano, necesitamos un representante en el Senado que sea araucano. Para el joven político con este desplante de los congresistas, es una lesión para los habitantes del departamento de Arauca. Y Arauca tiene que aprender de sus errores. No vinieron listo, pero tenemos que asumir nuestra postura y nuestra dignidad y hacer defender los intereses de los araucanos. A esos senadores se les debe castigar. No vinieron ni siquiera a agradecerle a la comunidad. No vinieron ni siquiera a ponerle la cara a esas personas que dieron su voto en las pasadas elecciones. Arauca tiene que estar indignada. La mayoría de los asistentes coincidieron que los senadores que obtuvieron votos en Arauca y no hicieron presencia al evento, le mataron conejo al departamento.